El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, Alfonso Martínez Alcázar, indicó que siguen en la espera de que arribe al Poder Legislativo el comunicado del Gobierno Estatal, donde se oficialice la ausencia del mandatario estatal. Nosotros estamos en espera de una notificación por parte del Gobierno del Estado, y obviamente en donde se plasme que su ausencia es a partir del día primero de abril, que fue cuando él públicamente lo dijo, que se ausentaría y no ha regresado. Aunque este dijo es un periodo atípico, es evidente que no se puede jugar con la ley. Recordemos que es un periodo atípico y que no está plasmado en la ley más que para un periodo normal, y eso es, pues todo es interpretación jurídica. Sin embargo, no se puede estar especulando ni se puede estar jugando con la ley, sin importar lo que suceda en nuestro Estado. Nosotros pedimos al Gobierno del Estado, primero ofrecemos nuestra solidaridad, ofrecemos nuestro apoyo para poder trabajar juntos por Michoacán, pero pedimos transparencia y claridad para poder actuar. En este sentido puntualizó que a Michoacán le urge tener claridad sobre lo que pasa en el Poder Ejecutivo. El gobernador anunció que se retiraba a hacerse unos estudios por tres o cuatro días el día primero de abril, y ya no regresó. Van 15 días de su ausencia, y únicamente en esos 15 días se ha dado una entrevista en donde dijo que tenía un problema mayor y que se ausentaría varias semanas. Pues, ¿cuáles son esas varias semanas? Es decir, se está hablando de un pacto por Michoacán que se tiene que firmar con el titular del Ejecutivo, el cual no está, y no podemos avanzar si no se tiene claridad. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.